El pronóstico del tiempo de esta mañana, viendo cómo están las condiciones actuales en la capital de Aguascalientes, son 14 grados Celsius. Las condiciones actuales, la sensación térmica desciende un poco esta mañana, se encuentra por 11 grados y el día de hoy estarán predominando los cielos despejados prácticamente todo el día a las 3 de la tarde. Alcanzaremos una temperatura de 30 grados y la máxima para este día será de los 31 grados Celsius, además de que para los próximos días tendremos igualdad de condiciones, cielos despejados predominando para terminar la semana y comenzar la semana ya el día domingo con un poco de nubosidades que se mantendrán siendo parciales con temperaturas que se mantienen en los 31 grados, pero habrá un leve descenso para el domingo de 29 grados con temperaturas mínimas que también se encuentran entre 13, 14 y 12 grados. Además vamos a ver el porcentaje de humedad que se está generando esta mañana, en este momento es de 46%, no hay nubosidades, hay que tomar precauciones entre los rayos UV que se estarán generando con bastante intensidad, además de eso las altas temperaturas. No hay probabilidad de lluvia para este jueves, pero sí continuando una fuerza de los vientos que esta mañana se mantiene en 6 kilómetros por hora. Llegarán a oscilar ráfagas máximas entre 15 y 25 kilómetros. Además de que el día de hoy nos encontramos ya en el día número 131 de este año 2023, donde tuvimos un amanecer que se dio a las 6 con 11 minutos, una apuesta que se dará a las 19 con 19 minutos y nos esperará luna menguante esta noche. En total tendremos una duración del sol de 13 horas con 7 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Continúa descendiendo el frente frío número 54 de la temporada que ingresó el día de ayer. Este sistema frontal se encontrará en interacción con un canal de baja presión y una línea seca, generando y favoreciendo la probabilidad de lluvia para el norte y noreste de la República Mexicana. Una corriente en chorro continúa generando y favoreciendo el ingreso de vientos y continúa esta onda de calor afectando algunas entidades, entre ellas aguas calientes. Siguen en ascenso las temperaturas máximas y hasta el momento no hay probabilidad todavía de precipitaciones. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. En un momento continuamos con más. Regresamos con más.